Cierre, estoy aburrido. Eh sí, oiga, oiga usted. ¿Quién yo? Sí, usted, ¿no está cansado de esta aburrida fiesta? Pues sí un poco. ¿Quieres un poco de mierda? Ay no, me ensucio. No, subnormal, me refiero a mercancía barata y pequeña. ¿Hablas de una más dólares? Este men, no, el dejo, hablo de polvo blanco. Ah, bueno eh, no lo sé, ¿eso pica? Yo de ti, lo pruebo, a lo mejor te gustará. Fondo, 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 fondo. Estos maricas, me quieren emborrachar. Guaaar, pero esto es guaaar. Mierda, creo que me extendí, y le de polvo de más.